Muy buenas a todos, gente cita linda de youtube, bienvenidos a otro video más en mi canal Hoy vamos con la T del reto del serio y vamos con Tomb Raider, ok Bueno, yo lo tengo bastante avanzado, no es el Razor de Tomb Raider, ni mucho menos, es el de 2013 Pero bueno, vamos a ver que onda Me quedaron en esta parte, es medio el inicio, pero no tanto Aquí tengo que escalar Ok Nada, para mi es un muy buen juego, la verdad Nada, quería traerlo y que usted lo disfrute también un poco Así que vamos a seguir, ahora que no se para donde es, creo que con la... ¿Con qué letra activado? Ok, tengo que ir para allá, justamente No se si es por acá Vamos a ir para más rápido esto Parece que es para ahí, eh Lo ponemos bien ahí, y... La de... Bien Tumba ultra... Tumba secreta ser... Ok, esta es una tumba secreta No se si es un botón para agarrar, me parece que no, eh No se si es por acá, pero bueno Vamos a meternos, ¿no? O... Bien На En 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 ¿Y qué me sirve, Andrea? No hay nada, ok, vamos para afuera, ya que no sé para dónde es ahora, eh, voy a seguir subiendo, no, se supone. Vamos acá, pura escalada. No hay nadie aquí arriba, nadie llega nunca tan lejos. Están ciegos los pibes, eh, al parecer. ¿Puedo matar a esa gallina? Sí, parece que sí, parece en roja. ¡Rev! ¡Rev gallina, eh! Ok, hay algo, se supone. Se lo puedo recoger. Materiales y cositas. No sé, pero probablemente voy a quebir. Sinceramente, quizás es para acá, ¿no? Tiene pinta de que se cae, eh. Uff. 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 Ay, perdonen. Y supongo que es para acá. O sea, lo puedo agarrar. Y acá lo puedo agarrar eso. Ah, con esta activada la que es para allá. Ah, acá hay piedra de esta. Ok. Aquí supongo. Unos típicos por acá. Acá, por acá. Y subimos tranquilamente. Unos típicos por aquí. Me parece que activo ese modo. Me parece que el desayuno es de ahí. Seguro que marca esto y para allá. Vamos para allá. Ay, casi me caigo. ¿Pero por qué no se agarra antes si salde? Si vas a tener acá el ganchito Y GG Yo creo que ya me lo había pasado una vez Pero nunca desde que lo tengo Un Steam Llamo a una ambulancia loco pero no para mi Para ustedes Para alfombras Está medio mal la resolución Acá está bien pero acá no se ve bien miren Según este está bien Pero si se está viendo bien en cuanto a brillo no Supongo que si o quiero ingresar un poco Un poquito Voy Un poquito para que sea un poco Lo voy a bajar Ok Aquí acá podemos como descansar Voy a saltar esto Tanto aire fuerte El volumen Para acampar Acá puedo hacer cositas No sabré que lo voy a hacer rápido ¿Cuál es? Si puede mejoras No sé si no puede ser Esto puede ser Me da más resistencia Esto puede ser que me da más resistencia O nada todavía Voy a mejorar el largo Y puede hacer más daño Aquí puede mejorar la pistola No sé por dónde voy a ir Esta munición Pero la tengo No sé por dónde voy a ir ¿Era alguno que no vi? Por lo menos esta sana o no, acá seguro que es Se está arreglando algo ahí Se cagó muriendo Envivemos Ya no lo tories ¡Suscríbete! Se me van a juntar los petes Creo que el ruido que había escuchado de caminata era de ese tipo ¿Por qué quieren cenar la derecha? Tiene que forzarlo Si hay otro delegaje este ¡Uh! Me pego al puto, eh Estos son los que se cubren bien ¿Qué le podía pegar a eso, no? Con la pistola, pero... Vamos al arco y ahorrar balas Aunque no es tampoco muy necesario Nadie sale No sé qué tengo que hacer con esto No sé si, tirarlo por ahí Es por ahí, pero... ¿Hacia dónde tengo que tirarlo? No sé si lo llevo No lo puedo subir acá No ¿Pero no le pego el cristal? ¿Y no le pego? ¿No? 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 No lo llevo No lo llevo ¿De ahí? ¿A esto no? ¿A esto no hay que pegarle, verdad? ¿Dónde tiene que caer? En el otro cristal En el del... En el del lado Vamos a revisar primero Se lo está queriendo Se lo está queriendo Que lo tire acá, en este Se tiene que hacer esto, primero Bien, ahora lo vamos a matar a este Con eso, lo primero que hay que activar el gas era por eso Y si lo tiramos, le va a explotar todo Que bien que lo tire Bien, era eso, ¿no? Ah, acá nos da el rifle El fusil ¿Qué arma existe, boludo? El fusil Dos gm Acá quiere que lo mate Me quiso matar, loco ¿Sabes cómo te voy a dejar ciego ese maldito? Somo... Somatita a luz Al final la de Croft es una asesina en serio Se movieron todos los petones Pueden controlar a Croft Estoy a llegar a esta máquina No se resiste a nuestro ancho Alex, ¿me retires? Sí La consola está rota Pues, a menos que encuentres una tienda de radios tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento Creo que es de ahí que soy de la antena o algo así Es que me acuerdo Creo que si no van a seguir las balas Sobre todo para... Esta que usa muchas... ¿Son las mismas balas? Creo que si no Ah, no, no son las mismas Ay, tu mano Está muy caliente hoy Ay, puta, me asusté Es que se supone que tenemos que subir a esa torre La verdad es que parece un juego de 2013 que se ve espectacular Que acá podemos acampar Que acá podemos acampar Esta habilidad Esta habilidad Esta habilidad Esta habilidad de llevar más munición Y un equipo Si podemos mejorar la pistola Capacidad Esto está bueno, daño Capacidad también, ok No sé si es como hacía nada A ver Es que capaz la pistola se va más importante ahora Lo que es por acá Tu marca ahí Que conche tu mare nada que mal lugar para ralien justo cuando estás en el borde pero no se muere me dejó morir está muerto no creo que hay muchos y este no 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 Ahí tenes peterete Se quiso hacer vivo, loco Quedamos más de piezas Bien, gentecita ya estamos a punto de terminar la serie, nos queda la UP, W, X, Y, Z, UP, X, Y, Z, nos quedan 6 después de este Que me ha parecido el reto, la verdad que a mi me ha gustado bastante, bueno, ya he tenido tanta recepción, pero bueno Algo, algo la tuvo, sobre todo, sobre todo alguno de los últimos episodios Y nada, gente, la verdad que agradecerles mucho por el apoyo de estar recibiendo todo el canal Somos casi 230 suscriptores, creo, o sea, es súper bien Creciendo bastante rápido, así que estoy súper contento La pregunta es, ¿qué te gusta de la torre? ¿Hay más gente por acá? Ok Vea como uno se desprende No sé cómo desprenderme, eh Qué bien Que no sé cómo consultarme, no El juego no me dice nada Y el espacio no es Shift Bien Bien Qué caso, eh No mires abajo, tampoco debe ser mucho El tema debe ser bajar, boludo Aquí tenemos que cerrar la antenita Tengo más accesibilidad ¿Qué me hace, eh? Esta es la peor parte, ni siquiera Eso no es ni siquiera una escalera, boludo Yo soy, mejor jeto, alegría ¿Qué me hace, eh? ¿Qué me hace, eh? ¿Qué me hace, eh? Yo еí yo Ok, llegamos a la entina, no sé cómo va a ser para bajar, pero bueno, se tirará en paracaídas. Al de emergencia y obtener una buena señal en tu rato antes de enviar el SOI, oye, aquí abajo tenemos todos los dedos contados, gracias. Debería maquillar a Lara, no, para verlo, y acá te voy a hacer a la izquierda. ¿Qué cosa tengo que mover de izquierda a derecha? Meide, Meide, al habla Lara Croft del Endurance. Hemos nombrajado en una isla del Triángulo del Dragón Necesitamos ayuda y medicinas Por favor, respondan Vamos Mayday, Mayday Aquí Lara Croft, el Endurance A la aeronave Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de un sitio Casi nos recibimos Y nosotros Tenemos oposición aproximada, pero nos venía bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino Corto Como bien lo bajamos ahora ¿Cómo será que bajó, no? Ah, hay una Claro, pero de ahí, ¿cómo será que bajó? Puedo volver a subir No, la verdad Es chistoso Caerse ahora, ¿no? Pedazo de tirolesa Bueno gente, aquí con esta escena bastante icónica, bastante piola Lo dejamos, creo que acá siguen enemigos Bueno, no sé Bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo este episodio Lo voy a dejar por acá Vio bastante cortito, pero creo que interesante Interesantísimos eso de la antena Eso, así que nada Espero que les haya gustado mucho Y nos veremos Quizás más tarde con Undertale La U Así que nos vemos en la siguiente Adiós